El día que deje de salir el sol Y la luna deje de alumbrar Y las estrellas dejen de brillar Ese día te dejaré de amar Cuando las flores pierdan su color Y no exista la palabra amor Y todo el mar se llegue a congelar Ese día te dejaré de amar El día que lejos no quieras repetir A gritos que te adoro te dejaré de amar El día que el pájaro no canta en primavera Y la esperanza muera te dejaré de amar El día que deje de salir el sol Y la luna deje de alumbrar Y las estrellas dejen de brillar Este día te dejaré de amar Y la esperanza muera te dejaré de amar Y la esperanza muera te dejaré de amar